... Lluvia de estrellas estos días y también de piedras, granizo. Las tormentas siguen motivando avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, amarillo de nuevo en nuestra comunidad, para este miércoles 12 de agosto, en el que también están en riesgo otras 10 comunidades autónomas. Nos han dado tregua desde el pasado viernes. En Puertas del fin de semana cayeron en La Rioja más de 800 rayos en 4 horas. Y si lo normal son 4 días de tormenta en los meses entre mayo y agosto, en esta ocasión la cuenta sigue, al menos hasta esta jornada en la que hablamos del tiempo con Meteos Ojuela. José Calvo, buenas tardes. Buenas tardes Cecilia, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo llevas el verano? Bueno, trabajando, nos tendrás que contar tú que es la que has estado de vacaciones. Bueno, descansando tampoco haciendo gran cosa, trabajando y cazando rayos, ¿no? Sin parar, menuda racha de tormentas llevamos aquí en La Rioja. Sí, la verdad es que está siendo un verano especialmente movido, especialmente tormentoso, quizá algo diferente a otros veranos más estables en el que el anticiclón y la estabilidad era dominante. En esta ocasión, durante estos meses, el anticiclón de las Azores está un poquito desplazado en el Atlántico y permite que entre vaguadas, embolsamientos de aire frío en capas altas, que son los que favorecen la aparición de estas tormentas, ayudado también por el fuerte gradiente de temperatura. Las temperaturas han sido muy altas y eso genera un gradiente térmico muy importante que favorece el desarrollo de toda esta onubosidad y la aparición de estas tormentas. Empezamos este mes con temperaturas tropicales, sin bajar de 20 grados, tanto el 1 como el 7 de este mes. ¿Es normal tanto estas altas temperaturas estos días como esas tormentas generalizadas? No digo aquí en La Rioja, sino en todo el país, en toda la península. Bueno, es normal, yo te diría que va por ciclos. Mira, el ciclo típico verano, el tiempo veraniego riojano, es un ciclo en el que hay unos días de mucho calor, que acaban con las tormentas típicas de verano y después entra cierzo que suele refrescar el ambiente. Esa secuencia se da prácticamente todo el verano en La Rioja. El que predomine unos días más, o de tormentas, o de cierzo, o de calor, es lo que determina la tendencia del verano. En este caso, las tormentas están siendo más abundantes. Sin embargo, el calor no está siendo protagonista en La Rioja, ojo, porque junio fue un mes más frío de lo habitual. Julio se ha comportado dentro de lo normal o con una tendencia ligeramente más cálida. Veremos agosto, estos días pasados, esperábamos una ola de calor. Sin embargo, las temperaturas al final no han sido tan altas. Es verdad que ha hecho mucho gochorno, pero la aparición de esas tormentas de tarde han hecho que no se alcanzase los previstos 40 grados, que siempre era como la temperatura estrella, entre comillas. Sin embargo, nos hemos quedado, diría que lejos, bueno, 38, 39 grados. Pero ese pico final de subida de temperaturas ha estado impedido por las tormentas, que no solamente han hecho eso, impedir que suban las temperaturas demasiado, sino que además han refrescado luego el ambiente. Es verdad que después hemos tenido muchas noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados, porque al fin y al cabo, el viento de bochorno, el viento del sureste, ha sido predominante. Así que sin llegar a ser cosas excepcionales, es verdad que son tendencias que pueden marcar un verano. Lo normal es que las tormentas aquí en La Rioja las tengamos entre mayo y agosto, cuatro días, ahora ya nos estamos pasando. Sí, desde luego los meses más tormentosos en La Rioja suelen ser mayo y junio. La primera quincena de julio también, y después digamos que entramos en un periodo de cierta estabilidad, donde el anticiclón predomina. Pero efectivamente este año parece que esa tendencia tan tormentosa que llevábamos en el inicio de verano, pues se está prolongando durante estos días, en especial estos últimos días, a lo mejor no tanto en La Rioja, que también ha habido sus tormentas, sino en toda España, por la entrada de esa vaguada de aire frío en capas altas, que ha inestabilizado tanto el ambiente. Bueno, y que nos depara el tiempo para las próximas horas. Hoy de nuevo aviso amarillo por la tarde. Pues sí, efectivamente, pero hoy es el último día de inestabilidad acusada, porque la tendencia es poquito a poquito que ese aire frío en capas altas se vaya retirando y ya quedemos bajo la influencia más del anticiclón de las Azores. Además, en esta ocasión va a favorecer la entrada de vientos del noroeste, que son vientos un poquito más frescos, y de manera que pasamos a tener lo que digo yo, que es un ambiente veraniego agradable, con más nubosidad en zonas del oeste, de montaña, algún chaparrón, no se descarta alguna tormenta de tarde, pero poca cosa, y con temperaturas mucho más contenidas. Ya bajan por la noche, ya estamos hablando de temperaturas en torno a los 15, 16, 17 grados, y ya por el día no suben tanto, precisamente por el predominio de estos vientos atlánticos, que son frescos y son un poquito más húmedos. Bueno, pues está bien que refresque un poco por la noche para tomar aire y que por el día tengamos calor, pero tampoco exagerado. La próxima semana volvemos a escucharnos. Muy bien, pues la semana que viene hablamos del tiempo. Bueno, hablamos del tiempo y se hace falta también de vacaciones, sé que todo tiene que llegar. José Calvo, muchas gracias, hasta luego. Hasta la semana que viene. Onda Cero. La Rioja.